Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una historia de terror que los mantendrá en vilo hasta el final. Deseamos que la disfruten. La joven farmacéutica, llamada Ana, era una mujer joven y trabajadora que se había mudado a la ciudad hace unos años para perseguir su sueño de convertirse en farmacéutica. Era una persona amable y cariñosa, conocida por todos en la ciudad por su servicio y dedicación a la comunidad. Esa noche, Ana había cerrado la farmacia y estaba caminando hacia su coche, como hacía todas las noches. Pero algo en el ambiente la hizo sentir incómoda, como si alguien la estuviera observando. Trató de ignorar esa sensación, pero cuando llevó a su coche, un hombre apareció detrás de ella y la empujó hacia el interior del vehículo. El hombre era alto, fuerte y tenía la cara cubierta. Ana trató de resistirse y gritar, pero el hombre era demasiado fuerte y logró someterla. La joven intentó negociar con él, diciéndole que tenía dinero y que lo dejaría irse si la liberaba, pero el hombre no pareció interesado. Ana sabía que su única esperanza era intentar escapar, pero el hombre la sujetó con fuerza y la llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Ana se dio cuenta de que estaba en grave peligro y comenzó a temer por su vida. Cuando el hombre llevó a Ana a la casa abandonada, la joven se dio cuenta de que estaba en serios problemas. La casa estaba en ruinas, llena de polvo y telarañas, con ventanas rotas y puertas chirriantes. Era un lugar siniestro y tenebroso, que parecía sacado de una película de terror. Ana intentó liberarse de las cuerdas que la ataban, pero estaba demasiado apretada y no podía moverse. El hombre la había amordazado para evitar que gritara y alertara a alguien de su presencia. Ana se sintió aterrorizada, sola y vulnerable, sin saber lo que el hombre tenía planeado para ella. Pasaron los días y el hombre seguía torturando a Ana de diferentes formas, dejándola sin comida ni agua durante largos periodos de tiempo. La joven se debilitaba cada vez más, pero seguía resistiendo, tratando de mantener la esperanza de que algún día lograría escapar. La tensión y el suspense crecían en la casa abandonada, con Ana en constante peligro y sin saber qué pasará a continuación. Cada ruido en la casa la hacía temblar de miedo, imaginando que el hombre volvería para hacerle daño. Cada vez que se escuchaban pasos fuera de la casa, Ana se esforzaba por gritar pidiendo ayuda, pero la mordaza le impedía hacerlo. A pesar de los esfuerzos de la policía y la comunidad, no se encontró a Ana en los días posteriores a su secuestro. La ciudad entera estaba consternada por lo ocurrido, y todos temían lo peor para la joven farmacéutica. Mientras tanto, Ana seguía atrapada en la casa abandonada, tratando desesperadamente de encontrar una manera de escapar. Sin embargo, al ver que no había ninguna salida aparente, decidió cambiar de estrategia. En lugar de resistirse, comenzó a seducir a su secuestrador. Al principio, el hombre se mostró reticente, sospechando que Ana estaba intentando engañarlo. Pero poco a poco, las palabras y acciones de Ana comenzaron a afectar al hombre, quien empezó a bajar la guardia y a dejarla en libertad de movimiento. Ana aprovechó cada oportunidad que tenía para buscar algo con lo que pudiera liberarse, pero sin éxito. El tiempo pasaba y la tensión en la casa aumentaba. Ana seguía tratando de ganarse la confianza de su secuestrador, pero sabía que su tiempo se acababa. Cada día que pasaba, la joven perdía más esperanza de ser rescatada y comenzaba a aceptar la posibilidad de que moriría allí. Después de semanas de seducción y manipulación, Ana finalmente logra liberarse de sus ataduras. En un momento de distracción del hombre, Ana toma un objeto afilado y lo ataca, defendiéndose de sus agresiones. En una lucha intensa, Ana logra matar a su secuestrador y escapa de la casa abandonada. Aturdida y asustada, Ana sale a buscar ayuda. Corre por el bosque cercano y finalmente llega a un camino transitado, donde logra hacer señales para que un conductor la vea y pare a auxiliarla. La policía llega al lugar en minutos y se sorprende al encontrar a Ana con vida después de tanto tiempo desaparecida. La joven es llevada al hospital para recibir atención médica y psicológica. La policía lleva a cabo una investigación exhaustiva en la casa abandonada, donde descubren pruebas de otros secuestros y asesinatos en serie. Al hacer análisis de ADN, se determina que el hombre que secuestró a Ana era el responsable de la muerte de otras seis mujeres. La noticia de la captura del asesino en serie sacude a la ciudad y a todo el país, y Ana se convierte en una heroína por haber sobrevivido al secuestro y ayudar a la policía a capturar al asesino. La joven se convierte en un símbolo de coraje y fortaleza para todos los que siguieron su caso. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia, y nos acompañen en futuras entregas de nuestros relatos de terror en nuestro canal de YouTube.